Listo, esta grabando, esta grabando Reyes Reyes, este es el detrás de cámara del paseo del paseo de Reyes este es el detrás de cámara del paseo que hemos venido a conocer el terreno de la promoción 98 con la promoción Christian con Reyes con la señora Susana con el profesor Luisa Amador ahí esta Godine estamos soleando Godine saca su neto Lucho, Lucho, graba la promoción de ganado que tiene la 9-8 unos cuantitos 26 ganaditos recién 120 cabezas de ganado unos animalitos Luchito, graba las gallinas que tenemos ahí la promoción graba el futuro calderón de la 9-8 este gallazo este gallazo blanco Cristian ese es Cristian 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 Rocio, ese es el gallo ahí esta ese ese es el gallo Lucho, graba ese gallo Lucho ese es el gallo que le pusimos le pusimos calderón Lucho ese de ahí es la víctima otro día que ustedes quieran venir esa es la víctima esa fue en la olla no es verdad venimos Lucho graba la laguna que tiene la 9-8 esta Lucho esta recién va a salir promoción lucha en el video me crece, me crece al video, para el video ahí estamos una cervecita la señora Susana el terrenito ahí están los animalitos y acá están las vaquitas poquitos tenemos poquitos tenemos 60 para empezar nuestra laguna por allá tenemos terrenito y próximamente por acá también vamos a poner cuantas plantas de caoba bolaina bolaina hasta cabina tenemos mire todo de 9-8 graba la laguna reyes párate allá graba la laguna de acá acá prima de acá se le piden graba graba te promoción me va a estar la laguna me ha encantado promoción ¿cuánto? no mira mi la vez pasada vi trabajó con peces había unas patitas 25 trocadas para ir ¿cuánto? ¿cuánto? 20 25 de tamaño de promo el tamaño de parche ¿cuánto? ¿cuánto? no se lo hace 500 600 gramos de tamaño si todos son los parches o o o de desarrollo en una pero el señor le han regalado dos paisitos sí ay maestro saludo maestro saludo maestro saludo maestro saludo maestro reyes el responsable que estamos tomando hoy día el responsable que estamos tomando hoy día el de 98 el es 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 el que va a sacar hoy día hoy vamos hoy vamos soy Christian el es el es el es que le about y estos son la la Moses le